y este día se llevó a cabo la primera mesa de diálogo entre el gobierno y los pobladores de Santa Cruz Varillas, el encuentro no llegó a ningún acuerdo. Los líderes canjovales dijeron que su postura sigue siendo que se retire la hidroeléctrica de Varillas y que se realice una mesa limpia, dicen, la cual dejaría fuera la participación de los representantes de Hidro Santa Cruz. Los representantes del pueblo canjoval salieron molestos de esta reunión aduciendo que no recibieron una solución concreta al conflicto por parte del gobierno, algo que les preocupa porque no tienen una respuesta para la población. Una respuesta a nuestra población en cuanto a la presencia de las empresas van a seguir, es decir, el presidente no dijo nada de que se van o no se van o se suspenden, no hay suspensión. Lo que nos está pidiendo el presidente de la república es cordura, lo que nos está pidiendo el presidente de la república es responsabilidad, hemos sido responsables. Una es que haya mesa limpia. ¿Qué estamos diciendo con mesa limpia? Que las empresas se retiren de nuestro territorio. Es una condición básica, porque si bien pudieron escuchar ustedes, este, el personero de la empresa reconoció, reconoció públicamente que sí tuvieron errores garrafales de un principio, entonces nosotros no. Lo que quisiéramos entonces en ese sentido es que las empresas se retiren mientras se establezcan los mecanismos de diálogo, no con ellos, porque no son nuestro gobierno. Hay molestias, es ser, no nosotros, porque allá arriba ahorita en los ocho municipios, en los seis municipios, ¿verdad? Hay movilización de gente, ¿verdad? ¿Qué le vamos a ayudar a la gente? No hay. Por su parte, Álvaro Ramazzini comentó que su participación en este conflicto es continuar en las mesas de diálogo y buscar la armonía y la paz en el municipio de Varillas, Huehuetenango. Las poblaciones dicen no queremos hidroeléctricas, el gobierno dice necesitamos producir energía eléctrica, necesitamos a bajar el costo, necesitamos utilizar los recursos hídricos, entonces hay que ir buscando ahora los puntos de encuentro. Yo creo que en el fondo aquí se trata de lograr una armonía entre lo que es la inversión privada y las necesidades de las comunidades indígenas. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Por su parte, el presidente Pérez Molina destacó que si bien no se llegó a un consenso, los términos de la reunión fueron cordiales y que hay posibilidades de algunos acuerdos con los pobladores de Varillas. Los cocodes del área de Varillas. Yo recibí dos memoriales, un memorial es de los alcaldes, de los seis alcaldes que estuvieron presentes en donde ellos nos hacen una petición y la otra es la una propuesta de la sociedad civil, es un memorial también. Básicamente les quiero decir que creo que primero la reunión fue en términos muy cordiales, es decir, aunque hay posiciones diferentes, pero todo dentro de una disposición de ver cómo y la voluntad de ver cómo pacíficamente se pueden ir encontrándole soluciones a estos problemas. Las demandas que ellos tienen es que en el área no quieren minería, que en el área no quieren petróleo y que tampoco en el área quieren hidroeléctrica. Vamos a pasar a otro tema porque la organización Madres Angustiadas habilitó una línea telefónica para brindar asesoría y dar seguimiento a hechos violentos contra ciudadanos. Al parecer son las extorsiones uno de los principales ilícitos que mantienen atemorizados a los guatemaltecos. La agrupación de Madres Angustiadas desde hace 18 años decidió exigir al gobierno acabar con el repunte de secuestros y actos delictivos que ocurrían en esos años. Ahora habilitó una línea telefónica para dar asesoría a quienes por temor no se atreven a denunciar a los delincuentes. Contratamos a una persona especial con conocimientos especiales para ver cómo, saber cómo atende a las personas que llamen y es el teléfono 50 60 76 73. Las extorsiones y robo de celulares son los principales ilícitos que mantienen atemorizados a los ciudadanos, pero a través de la denuncia se pueden evitar que los delincuentes continúen operando. También nosotros aconsejamos a las personas que nos llaman que las están extorsionando, primero que todo, no pagar ninguna extorsión, porque usted paga una vez, dentro de un año le vuelvan a extorsionar, dentro de dos otra vez. Ofrecen acompañamiento, pero aclaran que no todos los casos serán atendidos. Según el delito serán remitidos a otras organizaciones de la sociedad civil o instituciones del sector justicia, que prestan servicios gratuitos. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y María José Sánchez. ¿Vas muy lejos, doctor? Sí, voy muy lejos. Vamos muy lejos. Vamos a llevar seguridad y tranquilidad a cada uno de los que nos eligen. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Y mañana el MacDía feliz y nosotros, por supuesto, desde aquí, desde McDonald's, Udatlán, María. Así es, Canal Guatevisión estará dando cobertura a este día maravilloso donde los guatemaltecos podemos aportar y dar un poquito más. Vamos a publicidad, pero al volver, detienen a los presuntos responsables de la masacre en San José, Nacahuil, San Pedro, Ayampuc. Además, inicia juicio por el secuestro y la violación de una niña de siete años. Regresamos con la información de inmediato.